La hinchada, eres el primero, eres el mucho tiempo a ver y me persigue la policía, los andabando me van a creer no sé la cuenta que vos sos mi vida, vamos y me persigue la policía, los andabando me van a creer no sé la cuenta que vos sos mi vida, vamos y nos vemos en el próximo vídeo